El sábado pasado, 17 de febrero, dos aviones comerciales llegaron a sus destinos antes de tiempo. El primero era un vuelo de Virgin Atlantic, que iba desde Washington Distrito Capital hasta Londres y aterrizó 45 minutos antes de lo esperado. El otro era un avión de United Airlines con trayecto de Nueva Jersey a Lisboa y llegó 20 minutos antes. El adelanto en el itinerario de los pasajeros seguramente fue atribuido en ese momento a alguna maniobra especial del piloto. Sin embargo, este no fue el caso. Lo que sucedió fue que se registraron vientos inusualmente fuertes en las grandes altitudes del Atlántico, que empujaron a los aviones y los hicieron superar la marca de las 800 millas por hora, es decir, los 1.287 kilómetros por hora. Para ser específicos, el Boeing 787 de Virgin voló a una growth speed de 1.290 kilómetros por hora y el Boeing 787 de United a 1.348 kilómetros por hora. De hecho, se registra que el sonido viaja a 1.234,8 kilómetros por hora, por lo que ambos aviones habrían superado esta velocidad. Sin embargo, a pesar de ir más rápido, no rompieron la barrera del sonido, esto es porque estaban volando a su velocidad de crucero usual, pero en el aire inusualmente veloz. Ese día hubo vientos de hasta 426 kilómetros por hora, velocidad increíblemente cercana a los vientos más rápidos registrados en la historia de la ciudad, de 429 kilómetros por hora en 2002. Estas altas velocidades suelen ser causadas por un choque de temperaturas.